¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...a través de la subida de extrema derecha y quería reunir estos dos proyectos para que justamente se vea un poco el desarrollo de la situación y esta radicalización que aumentó a lo largo de los últimos 10 años. El primer proyecto Lesbianas y Mucho Más muestra justamente mi objetivo era mostrar la vida cotidiana de las mujeres lesbianas porque en aquella época, hace 10 años, se hablaba muy poco de la homosexualidad, era muy mal visto, muy rechazado. Ahora la situación agravó, en mi opinión, por eso también quería que este proyecto todavía forma parte de la exposición. El segundo proyecto que es más sobre justamente la militarización de los jóvenes en las escuelas públicas, creo que tiene importancia porque a diferencia de otros países de Europa del Este, en Polonia esta militarización se lleva a cabo en las escuelas públicas, en los institutos. Es un programa que no está reconocido por el Ministerio de Educación y que se puede organizar de manera muy aleatoria, cada escuela lo organiza de manera muy aleatoria, y en el cual participan tanto el ejército polaco como organizaciones paramilitares privadas. A partir de la militarización se vehicula también una serie de valores que son muy conservadores, porque se une el ideal de patriotismo y el patriota perfecto polaco a una persona blanca, una persona heterosexual, una persona católica, muy conservadora. Entonces yo creo que a través de este tipo de programas, como no tiene ningún control, hay un riesgo que se puede radicalizar mucho la juventud en Polonia y creo que es un poco lo que está pasando. Creo que no solo en Polonia, en otros países, y España también forma parte, hay rasgos que muestran que la sociedad se está radicalizando bastante, ¿no? Aparecen cada vez más grupos de extrema derecha, como Vox, por ejemplo, que se permiten tomar un espacio cada vez más grande en el espacio público, ¿no? Entonces yo también con este proyecto quiero un poco hacer reflexionar hasta dónde se puede llegar si en un momento no se reacciona, ¿no? Porque en principio siempre pensamos que son solo palabras, que hay libertad de expresión y que se puede permitir la libertad de expresión, y yo creo que la radicalización y todo el fantasma de extrema derecha y lo que puede hacer siempre empieza con las palabras. Sí, otro punto que... Para mí es muy alarmante es que justamente hace apenas 30 años Polonia luchaba para la libertad de expresión, para obtener la libertad de expresión y luchaba contra un sistema autoritario y totalitario. Yo me fui de Polonia hace 25 años, tengo todavía muchas memorias de aquella época, incluso si era pequeña, si era adolescente. Pero lo que a mí me sorprende mucho es que esta sociedad, una parte de ella, vuelve ahora a apoyar un sistema que cada vez tiene más rasgos de un sistema totalitario, porque básicamente tenemos problemas de separación de poderes, cada vez más el poder judicial está controlado por el gobierno, los medios de comunicación están controlados por el gobierno, entonces básicamente para mí también es un poco una vuelta a una sociedad, a un régimen totalitario. El problema de la frontera que tenemos ahora en Polonia, a ver, se puede analizar o opinar según diferentes niveles, ¿no? Se puede hablar de cómo se comporta la vocación con Bielorrusia, se puede hablar de cuál es la respuesta del gobierno polaco, se puede hablar de cuál es la respuesta del gobierno polaco, a mí personalmente lo que más me interpela ahí es la cuestión humana. Yo hablo desde el punto de un ser humano y me parece absolutamente inaceptable que en Europa una vez más hay una crisis humanitaria grande o se está desarrollando y no hay respuesta, porque la respuesta no puede ser, da igual quién es responsable, la respuesta no puede ser que se deje a la gente morirse de hambre y de frío en un bosque, esto no es ninguna respuesta. Y ya como polaca, también me gustaría decir que creo que como polacos hemos olvidado muy rápidamente lo que significa no poder salir de su país, no poder ir a cualquier lugar y tener problemas de papeles, porque nosotros estuvimos en situaciones similares hace apenas 30 o 40 años y lo hemos olvidado muy rápidamente. No todos los polacos por suerte, porque hay una parte que intenta ayudar a esta gente, lo que pasa es que el gobierno básicamente ha cerrado cualquier tipo de posibilidad a que cualquier tipo de organización humanitaria pueda acceder y ayudar, y esto a mí me parece inadmisible a nivel humano. Gracias. Gracias. Gracias.